¡Qué bonita! Es una nena. ¡No, no, no, no! ¡Aléjala de mí! ¡Ay, ya, ya! ¡Cállate, cállate! Estas pastillas evitarán que esa pelastruja pueda embarazarse. ¡Esto es por todo lo que me has hecho, maldita! Si la vida fuera una telenovela. Y recuerda, para que soltemos el siguiente capítulo, depende de tu like y de que estés suscrito. Tenemos que llegar a 150 mil likes. Para que el día de mañana soltemos el noveno capítulo de Si la vida fuera una telenovela. Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal. Que están suscritos y que me mandaron una captura de pantalla por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos. Para que yo pueda mandarte un saludito en el próximo capítulo de la novela. Saludito para Sofía Marisol. Saludito para Anayeli Cristóbal. Saludito para María Delgadillo. Y saludito para Nicole Reymundo. Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de los próximos capítulos. Corre la minsta. Allá te espero. ¡Sácalo, sácalo, sácalo, ya! ¡Ya casi, Débora! ¡Ya la última! ¡Ya! ¡Débora! ¡Débora, mira! ¡Es una niña! ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita niña! ¡Ay, a ver, yo la quiero cagar! ¡Ay, pobrecita, mi amor, está llorando! ¡Ay, qué pobrecita! ¡Es una niña! ¡Sí, Débora, mira! ¡No, no la quiero, no la quiero! ¡No la quiero! ¡Yo quería un niño! ¡Porque las niñas no pueden ser mi competencia! ¡Débora, no digas eso! Ella es tu bebé, tú la engendraste. Y siempre un bebé es una bendición. Además, mira, se parece mucho a ti. ¡Es verdad! Esa iguarita Débora. Tiene los mismos labios y la misma nariz. Hasta las pestañas. ¡Ay, qué bonita! ¡Claro que no! ¡Yo soy la más bonita y la más hermosa! ¡La más hermosa solo soy yo y nadie más! ¿Me escucharon? ¡Ay, Débora! Bueno, ¿y a todo esto ya pensaste cómo se va a llamar ella? ¡No! ¿Cómo piensan que voy a tener tiempo para pensar en esas tonterías? ¡Nombrecitos de bebés con todo lo que me ponen a hacer en la casa! ¡Ay, no! Creo que tienes razón, Débora. La hemos puesto a trabajar mucho y la pobre no ha tenido tiempo para descansar. ¿Sabes qué, Débora? Tómate el día de hoy y la semana para que puedas descansar, relajarte y pensar en el nombre de tu bebé, ¿ok? Está hermosa, mírala. Hermosa, mi amor. Ve, qué bonita. Es una nena. ¡Oh, sí! De nuevo me volví a salir con la mía. Podré echar la hueva durante esas dos semanas. ¡Oh, sí! Ya toma a tu bebé, ve qué hermosa. ¡No, no, 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 no! ¡Aléjala de mí! ¡Me hizo sufrir durante mucho tiempo! ¡Ay, no! ¡No la quiero ni tocar! Pero, Débora, es tu bebé y además ella no tiene la culpa. Pues, si tanto te gusta, pues quédatela tú y cárgala tú todo lo que quieras. Yo tengo que descansar. ¡Estoy muy exhausta! Pero, Débora, tienes que alimentar a la bebé. Tienes que darle leche. Está llorando mucho porque tiene mucha hambre. Apenas acaba de nacer. Además, si te vas a ir a descansar, puedes hacerlo. ¡Pues ya qué! ¡Dámela! ¡Uy! Toma, Débora, pero agárrala bien. Tienes que cargarle su cabecita y sus piecitos. ¡Está llorando! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Por cierto, Débora, deberías de avisarle al padre de esta criatura que ya nació. Él debe de enterarse que ya nació su bebé y tiene que hacerse responsable. Pues bueno, María, suponiendo que ella sepa quién es el padre, porque así como es, ¿quién sabe con cuántos se habrá tenido que acostar? Que diga, pues ya sabes, para lograr tener un bebé. ¡Pero, qué tonterías dices! ¡Claro que sé quién es el padre! ¡Pero está muy lejos de aquí! Así que, pues, no podrá venir y punto. Débora, pues ya sabrás tú qué hacer, pero esta bebé debe crecer en una familia. Alejandro, estoy muy preocupada, porque creo que Débora no quiere a su bebita. La trató muy mal hace rato. Tienes razón, María. Yo la noté muy rara, como si no quisiera tener a esa bebé. Si yo tuviera a mi bebé, la verdad, la trataría como lo mejor del mundo y sería muy cariñosa con ella. Alejandro, mi sueño siempre ha sido formar una familia y dedicarme 100% a mis hijos. En verdad, no sabes cuánto lo he soñado. ¿Qué? Sería tan hermoso, María. A mí cómo me encantaría que formáramos una familia juntos y tener, no sé, hasta cinco o seis hijos. Sería hermoso. ¡No, no! ¡Eso no puede pasar! ¡No va a pasar! ¡Juro por todo lo que tengo que no va a pasar! ¡No puede ser! ¡Yo quería tener un bebé con Alejandro para que estuviera conmigo por siempre! ¡Y ahora Alejandro y eso molinito pelastruja están planeando tener un hijo! ¡No! ¡No! ¡No lo pienso permitir! ¡Jamás! Tengo que impedir que eso pelastruja se embaracen. ¡Pero no! ¡Acabo de recordar que una amiga me dijo que existen unas pastillas que pueden impedir que pueden impedir que las mujeres se embaracen! Y si diario, durante seis meses, te tomas esas pastillas, ¡jamás podrás ir para suerte! ¡Le voy a arruinar su sueño de ser mamá esa pelastrujita! Alejandro, y ahora lo único que me preocupa es el bienestar del bebé de Débora. Espero que no sufra por su culpa de ella, porque la bebé al final se convierta o sea como ella. Lo sé, Débora puede ser muy mala. Pero mientras esté aquí, tenemos que encargarnos de que no le haga falta nada a la bebé. Bueno, sí, sí, la mismísima Débora. Mira, no tengo tiempo para hablar. Lo único que te quería decir es que necesito ahorita mismo que me consigas unas pastillas para evitar que esa pelastruja se embarace. ¡Sí, es muy urgente y eso no puede esperar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto te pagaré por eso? Pues tendré que robarle a Alejandro y a María de sus ahorros. ¡No te preocupes! ¡Te pagaré la misma cantidad de la vez pasada! Y, por cierto, hace mucho que no nos vemos. ¡No sabes lo ansiosa que estoy por verte, Ricardo! ¡Adiós! ¡Pero, ¿y ahora qué me pondré? ¡Me veo toda fea! ¡Y me quiero ver bonito para Ricardo! ¡Él no me puede ver así! ¡Ay! ¡Cáñate, cáñate! ¡Me vas a arruinar todos mis planes! ¡Cáñate! ¿Tú sabes qué? ¡Te voy a dejar aquí! ¡Total! ¡No te pasa nada! ¡Aquí estás en salvo! ¡Solito no te va a pasar nada! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Cáñate, cáñate, ya! ¡Shh! 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 ¡Ay! Bueno, creo que ya no hay nadie! Así que es momento de irles a robar ese dinero. Como ya sé dónde guardan todo su dinero, pues yo lo voy a arruinar. ¿Al fin qué? Pues creo que no se van a dar cuenta. Son unos tantos. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Con esto va a ser suficiente para pagarle a Ricardo! Si no llega en menos de un minuto, me marcho. ¡Hola, mi amor! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Te extrañé muchísimo, Ricardo! ¿Tú también me extrañaste? ¡Ah, sí, sí, sí! La verdad es que ya estaba a punto de irme. ¡Ay, discúlpame, Ricardo! ¡Es que se me hizo un poquitito tarde! ¡Ven las pastillas que me encargaste! Pero primero lo primero, reina. ¡Ay, Ricardo! ¿Por qué eres así? ¡Toma! Ok, confiaré en ti. Toma las pastillas. Solamente ten mucho cuidado, porque si la dosis es muy fuerte, podría quedar estéril para toda la vida. ¿Ah, sí? No, no te preocupes. Yo lo tengo todo bajo control. Ay, muchas gracias. Tú siempre complaciéndome. Sí, 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 bueno. Ya, ya me tengo que ir. Bye. ¡Ay, guichón gordo! Alejandro, estoy muy preocupada, porque ya lleva mucho rato la bebé de Débora llorando y creo que no sabe cómo consolarla. Y si nos fijamos para ver si está bien el bebé, así como es Débora, seguramente está completamente dormida y el bebé ahí acostadito. Sí, vamos a ver qué pasa, pero por favor acompáñame. Vamos. ¿Débora? ¿Débora? ¿Débora dónde? ¿Estás aquí? ¡Débora! ¡Débora! Mira, Alejandro. Débora dejó a la bebé aquí solita y luego en un huacal con periódico. ¿Cómo se atreve? Y Débora ni siquiera está aquí. Pero no nos dimos cuenta de en qué momento se salió. Está llorando mucho. Pobrecita, ¿cómo pudo hacer eso? Es inaceptable lo que hace Débora, Alejandro. ¿Cómo es posible que la dejara así y no para de llorar? ¿Pero a dónde se habrá ido? ¿Sería algo muy urgente o qué? No sé, tenemos que atender a la bebé. No para de llorar, yo creo que tiene hambre o... ¡Ya se hizo, Alejandro! Ayúdame a buscar unos pañales y el biberón. Ok, voy por ellos. Ya, chiquita. María, ya. Aquí está su mamita y un biberón por si lo necesitas. Ay, su chupón, mi amor. Toma, mi reina hermosa. ¿Ya se calmó? Voy a darle el biberón. Ya logré calmarla un poco. La tuve que cambiar y cambiarle el pañal. No entiendo cómo Débora es capaz de dejarla aquí así. Seguramente no había comido nada desde la mañana. Eso está malísimo. Espero que Débora tenga una explicación. Débora, ¿por qué dejaste sola a la bebé? ¿Dónde estabas? Estaba comprando pañales para la bebé. Débora, a mí no me haces tonto. Bien que te conozco. Además, ¿por qué te sacaste de ahí los pañales y vienes toda despeinada y con el labial corrido? Débora, estuvo muy mal eso que hiciste. Dejaste a la bebé sola. Ahí en unos periódicos y estaba llore y llore. Tenía mucha hambre y además ni siquiera te atreviste a cambiarla. La dejaste toda cochina. Ya no puedes seguir actuando así, Débora. Tienes una hija y tienes que hacerte cargo de ella. ¿Pero que están sordos o qué? Ya les dije que fui a comprar pañales. Deja de dar excusas mejor y ya vete a hacer la cena. ¡Sup, tío! María, tengo algo que decirte. Creo que ya es tiempo de que empecemos a buscar en tener un bebé, tu hija. Alejandro, tienes toda la razón. Creo que ya llevo mucho tiempo viviendo aquí contigo y ya estoy lista para dar ese paso. ¿En serio? Sí. Pues hagámoslo. Con esto me van a pagar todas las que me han hecho. Estas pastillas evitarán que esa pelastruja pueda embarazarse. Que ni crea que otro bebé va a tomar el lugar de mi bebita. Eso sí, jamás. Aquí está tu tecito, pelastruja. ¡Pelastro! ¡Lo digo, señora María! Aquí está su tecito que me pide todas las mañanas. ¡Ay, muchas gracias, Débora! ¡Qué linda eres! ¡Ay, huele riquísimo! ¡Qué bella! Débora, qué bueno que ya estás aprendiendo tu lugar en esta casa. La única razón por la que estás aquí es por tu bebé. ¡Claro que conozco mi lugar en esta casa! Y por cierto, ya está listo su desayuno en la mesa para que vayan a comer. ¡Ojalá que esta prueba sí salga positiva! ¡Por favor, por favor, Diosito! Por lo que más quieras. ¡Otra más negativa! ¡Pero por qué! Yo creo que todo esto es mi culpa. ¿Qué va a pensar mi Alejandro? ¿Qué va a pensar sobre todas estas negativas? Tengo que decirlo. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Cómo salió la prueba? ¿Por fin? Todas son negativas, Alejandro. Todas han sido negativas. Y la de ahorita otra vez. Seguramente soy yo la que tengo la culpa y me siento muy mal. Yo quiero ser mamá. No, María. No te pongas así, tranquila. ¿Sabes qué? Creo que tenemos que ir a un doctor a que nos hagan análisis. Voy a hacer una cita, ¿ok? Ok. Voy a hablarle a la mejor doctora de todo el país para que venga y nos ayude a tener un bebé. Doctora, necesito que venga urgentemente a la casa. Sí, necesitamos unos exámenes de embarazo para María y para mí. Tenemos que saber qué está pasando. Ok, aquí le esperamos. Dijo que iba a cancelar todas sus citas para venir a vernos y a sacarnos los exámenes. Alejandro, pero ¿y si yo no sirvo como mujer? No, María. No digas esas cosas. Tú eres una increíble mujer. Por eso va a venir la doctora para revisar qué cosa podría estar mal. Tal vez soy yo. No te tienes que echar la culpa. Además, tú tienes un gran corazón y pase lo que pase, yo siempre te amaría, María. Hola, buenas tardes. Soy la doctora. Ay, hola, doctora. Mucho gusto. Gracias por venir. Pues queremos saber por qué no hemos podido embarazarnos. Ya llevamos más de seis meses intentándolo y no hemos podido. ¿Seis meses? Es mucho tiempo para que no hayan logrado embarazarse. Debemos de hacer un chequeo. Pues podríamos empezar con usted, señora María. Su útero y sus ovarios están en perfectas condiciones. No entiendo por qué no ha podido embarazarnos. Doctora, de hecho, mis ciclos han estado muy irregulares y me siento mal casi todos los días. Por eso yo pensé que podría estar embarazada. Bueno, tengo los análisis de los resultados de ambos. Tengo que decirles que... Que ambos están en perfectas condiciones para tener hijos. ¿Qué? Eso es una buena noticia, María. Pero entonces, ¿por qué no logramos poder tener un bebé? No sabes cuánto lo deseo, Alejandro. Me siento muy mal. No lo sé. Entiendo. No sé qué está pasando, pero tenemos que seguir intentándolo. Ok. Ay, ahorita te doy de comer. Ya, cálmate. Este plan está saliendo a la perfección. Débora, como siempre, triunfando. Justo pasaron ya más de seis meses y trajeron hasta una doctora, pero esa doctorita no detectó todo mi plan maestro. Pero nunca es suficiente con los planes malévolos de Débora. Y es tiempo perfecto para que pueda llevar al límite esto y le aumente la dosis para que pueda quedar estéril toda la vida. Ay, pelastrujita. Pobre de ti. No vas a poder tener bebés nunca. ¿Cómo la odio? ¡Esto es por todo lo que me has hecho, maldita! Y por supuesto, la máxima dosis a tu agüita. ¿A qué tienes, maldita? ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen! Amor, ya viste, todo está bien. Ya sé. Tienes que estar contenta, ya no puedes estar triste. La verdad estoy feliz por las buenas noticias de la doctora. Sí. Sí. Sí podemos tener hijos. Y aparte, Débora ha estado siendo muy buena persona, teniéndonos siempre nuestra comida y nuestro desayuno listo a buena hora. Sí, ha estado teniendo tus comidas a tus horas, todas las mañanas te da tu té. Ahora que lo pienso se me hace un poco extraño, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya está queriendo cambiar. Sí, mi amor, siento que Débora puede estar ya cambiando después de que hablamos con ella. ¿O puede ser que su bebé ya la ablandó y la cambió? Ajá. Le quedó muy listo a Débora, ¿no? ¿Amor? ¿Qué tienes, amor? Me están dando retortijones muy fuertes. María, espera. ¡Ven, ven! ¡Tengo que correr al baño! ¡María! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, mi pancita! ¡Maldita, te lo mereces! ¡Maldita, te lo mereces!